Ok, hoy vamos a continuar con otro tema. El tema es can and could. Son otros verbos modales, es decir, que modifican el verbo, y usamos para expresar. Los usamos para expresar habilidades, posibilidades, o pedir permiso, ok. Vamos a ver su uso un poco más detallado. Entonces, for possibility and impossibility. Entonces, para posibilidades e imposibilidades. Usamos could para mostrar que algo es posible, pero no seguro. Ok. No es algo seguro. Por ejemplo, they could come by car. They could come by car. Es lo mismo que decir, maybe they will come by car. Ellos podrían venir en carro. Es una posibilidad, ¿cierto? Podrían. Ellos podrían venir en carro. Or, they could be at home. They could be at home. It's the same that I say, maybe they are at home. Ellos podrían estar en casa. They could be at home. Es para mostrar que es algo posible, pero no estamos seguros. Ellos podrían estar en casa. Ok. Usamos can to make general statements about what is possible. Usamos can para hacer declaraciones generales sobre lo que es posible. Por ejemplo, it can be very cold here in winter. Ok. It is the same. It is sometimes very, very, it is sometimes very cold here in winter. Entonces, puede hacer mucho frío aquí en invierno. Es decir que people often get lost in this town. Si digo eso es porque las personas de vez en cuando se pierden en esta ciudad. Entonces, lo que concluyo, la declaración general que hago, que es posible, es que puedes perderte fácilmente en esta ciudad. O sea, you can instantly get lost in this town. Bien. Ok. We use can't or cannot to say that something is impossible. Entonces, usamos el can't, o sea, el negativo, cannot, para decir que algo es imposible. No puede ser posible. That can be true. Eso no puede ser cierto. That can't be true. Or, you cannot be serious. You cannot be serious. No puede ser serio o serio. Ok. Usamos cult have para hacer conjeturas del pasado. Cult have. Algo que pudo haber pasado, ¿cierto? En el pasado. Entonces, cult. Usamos cult porque es el pasado de can. Ok. Can se usa en presente o en futuro también. Y cult lo usamos en pasado. Bueno, y también en cosas que sean posibles. Y es también el pasado de can. Entonces, lo usamos en las oraciones en pasado. We use cult have. Eastern o'clock, they could have arrived by now. Son las diez en punto. Podrían haber llegado ya. Where are they? They could have got lost. ¿Dónde están ellos? Podrían haberse perdido. ¿Cierto? Ok. Ok. We use cult and can for ability. Ability. Habilidad. We use can or uncant and can't. Sorry. To talk about someone's skills or general abilities. Entonces, usamos can o can't en negativo para hablar sobre habilidades generales o de alguien. Una habilidad de alguien. Por ejemplo, she can speak several languages. She can speak several languages. Entonces, ella puede hablar varios idiomas. He can swim like a fish. Él puede nadar como un pez. They can't dance very well. Ella no puede bailar muy bien. They can't dance very well. Ok. We use cult and coolant. Coolant es el negativo. La forma negativa. We use cult and coolant to talk about the past. Como ya les había dicho, entonces usamos el cult para hablar del pasado. ¿Cierto? En habilidades también, ¿cierto? Entonces, she could speak several languages. Es decir, que ella ya... Esto pasó en... Ya no es en el presente. Ella podía... Podía hablar varios idiomas. She could speak several languages. They couldn't dance very well. Ellos no podían bailar muy bien. Es decir, que en el presente puede que ya bailen muy bien. They couldn't dance very well. We use cult half to say that someone has the ability or opportunity to do something but didn't do it. Entonces, usamos el cult half para decir que alguien tuvo la habilidad o la oportunidad de hacer algo, pero no lo hizo. Por ejemplo, she could have learned Swahili, but she didn't want to. She could have learned Swahili, but she didn't want to. Entonces, ella pudo haber aprend... Podría haber aprendido Swahili, bueno, no sé qué es. Debe ser un... No sé. Pero no quiso. Pero ella no quiso. Podría haber aprendido Swahili, pero no quiso. Entonces, es una posibilidad, una posibilidad, una oportunidad que tuvo en el pasado, pero no lo hizo, no lo aprovechó. Por ejemplo, another example. I could have danced all night, but I didn't. Entonces, eh, podría haber bailado toda la noche, pero no lo hice. Ok. Permisión. Para permisos. Usamos el can para pedir permiso, para hacer algo, ¿cierto? ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Usamos el can para pedir permiso. Can we go home now? ¿Podemos ir a casa ahora? Cool is more formal and polite than can. Pero hay otra forma y es con el cult. Y esa forma con el cult sería más formal y más cortés que el can. Cuando usó el cult es más formal. Entonces, cult, I ask a question, please. Or, could we go home now? Entonces, es la misma, sería, aunque sería como, podría, podría hacer una pregunta, por favor. Y, could we go home? Sería, podría, podríamos irnos a casa ya. ¿Cierto? Esto es como algo, es en más formal. We use can to give permission. Usamos el can para dar permisos. Por ejemplo, you can go home now. Puedes irte a casa ahora. Or, you can borrow my pen if you like. Puedes tomar prestado en mi lapicero si quieres. You can borrow my pen if you like. We use can to say that someone has permission to do something. Usamos el can para decir que alguien tiene el permiso de hacer algo. Sí, lo mismo que el, como dar el permiso. Ok. For example, we can go out whenever we want. Podemos salir cuando queramos. Or, students can travel for free. Los estudiantes pueden viajar gratis. And we use can't to refuse permission or say that someone does have permission. Y usamos el can't negativo para negar un permiso o decir que alguien no tiene el permiso. ¿Cierto? For example, you can't go home yet. You can go home yet. Tú no puedes irte a casa todavía. Recordemos que el jet es aún o todavía. You can't go home yet. Or, students can travel for free. Los estudiantes no pueden viajar gratis. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ok. Bien. Ok. And request. Request. Peticiones. También los usamos para peticiones. We use could you, could you, as a polite way of telling or asking someone to do something. Entonces, como ya les había dicho, el could es más cortés. Entonces, el could you, could you, es una manera cortés o formal de decirle a alguien o preguntarle a alguien o pedirle a alguien que haga algo, pedir un favor, ¿cierto? Entonces, could you take a message, please? Could you take a message, please? ¿Podrías tomar un mensaje, por favor? Or, could I, podríamos comenzar con I. Could I have my bill, please? Could I have my bill, please? ¿Me podrías dar mi factura, por favor? Can is less polite. Entonces, can es menos cortés. Sería, can you take a message, please? Can you take a message, please? ¿Puedes tomar un mensaje, por favor? Entonces, vean la diferencia. Entonces, con el can sería como, puedes tomar, o sea, como más, más directo. También con el could, es como, ¿podrías tomar un mensaje, por favor, cierto? ¿Ve? Entonces, esta sería como la, las diferencias entre las dos, entre los dos. Offers. Ofrecimientos. Offers. También los utilizamos para ofrecimientos. Con el can. We use can I to make offers. Entonces, usamos el can I para hacer ofrecimientos. Por ejemplo, can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Por ejemplo, es muy común decirlo cuando uno, bueno, lo dicen, es muy común que lo digan a las personas al contestar, ¿cierto? En algún, en algún servicio al cliente, ¿cierto? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I do that for you? Can I do that for you? ¿Puedo hacer eso por ti? Can I do that for you? Entonces, ahí, para un ofrecimiento, entonces, sería de esta manera, ¿cierto? Ok. Suggestions. Suggestions. Suggerencias. Para hacer sugerencias. Usamos called. We use called to make suggestions. We called meat at the weekend. We called meat at the weekend. Eh, podríamos encontrarnos el fin de semana. Podríamos encontrarnos el fin de semana. You called it out tonight. Podríamos comer afuera esta noche. Estamos haciendo sugerencias, ¿cierto? Del algo que podría pasar. O de queremos, o, sí. No sabemos, esto es cuando uno no sabe qué va a hacer, ¿cierto? Hace uno sugerencias de qué podríamos hacer, ¿cierto? Ok. Questions and negatives. Negative sentences. Ok. We make questions by putting the subject after con and called. Entonces, para las preguntas, ponemos el sujeto después del can y el could. O el could. Entonces, can I, por ejemplo, can I, tatatam, cool I, can you, cool you. Ok. 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 The negative form is can't in spoken English and cannot in written English. Bueno, esto, bueno, él dice que la forma negativa es can't en la forma hablada, ¿cierto? En inglés hablado, en el lenguaje hablado. Y cannot en el lenguaje escrito. Pero, o sea, esto se refiere a cuando es escritos muy formales. Escritos formales, los escritos formales no vamos a utilizar abreviaciones o contra opciones. Por eso, cuando dice que en escrito sería can't, can't. Y cuando vamos a hacer un escrito formal sería de esta manera. Pero, sí, o sea, en un ejercicio podemos utilizar can't normal, en forma escrita, ¿cierto? Ya sería, es en las, en un escrito formal, ¿cierto? O sea, no usaríamos este tipo de contrapción. Ok. The negative form of cool is coolant in spoken English and cool not in written English. Bueno, lo mismo. Acá dice lo mismo, ¿cierto? Pullant es el, el, el negative. La contracción en negativo. Entonces, cuando vayamos a hacer un escrito muy formal, entonces, utilizamos ese cult not. Separado, ¿cierto? Bueno. Ok. Let me see. One moment, please. Ok. We are going to continue with underset size. We are going to continue with underset size. Okay. We are going to continue with underset size. Entonces vamos a unir los ejemplos que están, a cada ejemplo le vamos a poner el significado, ¿cierto? Entonces hay unos que son un ofrecimiento cortés, otros que es una pidiendo permisos, otro que es una habilidad en el presente, una habilidad en el pasado, ¿ok? Vamos a identificar esos usos, los diferentes usos que tiene el Kant y el Kurt, ¿ok? Que acabamos de ver. ¿Ok? The first one. My father can't play the violin. Sorry. My father can't play the violin, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la que correspondería ahí? Ok. Ability present. Very good. Excellent. Yes. Bien, Catalina. Bien, Norris. Bien, Excelente. Sería entonces una habilidad en el presente. Muy bien. Ability present. Okay. The second one. My mother couldn't drive until she was 40. Gracias. 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 No. Mi mamá no podía manejar hasta que tuvo 40. Yes, ability passed, very good Lucilina, bien Catalina, ability passed, excellent. Ok, the next one. Thank you. Thank you. Very good Catalina. Can I make a suggestion? Puedo hacer una sugerencia? Asking for permission. Yes, that's right. Ok, the next one. Could I use this phone for a moment? Could I use this phone for a moment? Okay. 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 Yes, that's right. Very good. Muy bien. Asking for permission more polite. Right. Muy bien. Está pidiendo un permiso más cortés porque usamos el could. Could I use this phone for a moment? Okay. Podría usar este teléfono por un momento. Okay. The next one. You can have a break now. Will you can have a break now. You can have a break now. You can have a break now. Okay. Gracias. 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 Giving permission. Very good. Nancy. Giving permission. You can have a break now. Puedes tener un descanso ahora. Está dando un permiso, ¿cierto? Okay, the next one. You can't park here. You can't park here. Yes, very good. No permission. Está negando un permiso. You can't park here. No puedes parquear aquí. Okay. Can you give this letter to Faye? Can you give this letter to Faye? Faye es un nombre. Can you give this letter to Faye? What's up? What's up? How can I do? Gracias. Request. Haciendo una petición. Yes. Can you give this letter to Faye? ¿Puedes dar esta carta a Faye? Ok. The next one. Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? Gracias. 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 ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Ok. The next one. I can do the shopping if you like. I can do the shopping if you like. Ok. Offering, more polite or offering? Ok. Offering. Yeah. Very good. Offering. Ok. And of course, of course, offering more polite is the last one. Entonces, ofrecimiento. I can do the shopping if you like. Ok. Puedo hacer las compras si tú quieres. Y es más cortés con put. Could I make you a cup of tea? Could I make you a cup of tea? Podría hacerte una taza de té. Podría hacerte una taza de té. Very good. Ok. Finish. Good job. Oh. 100%. Very good. Ok. Ok. One moment. Ok. Yes. Ok. We continued with this exercise. Ask Steve if he can do these things. Vamos a preguntar a Steve. Este personaje. Le vamos a hacer las preguntas. Si él puede hacer estas cosas. O sea, las cosas que están en las imágenes. Sí. I'm sorry. Sorry. Por ejemplo, the first one. Hay alguien nadando. Entonces, como pregunto, can you swim? Recordemos que can es para una habilidad en el presente. Entonces, pregunto con can. ¿Puedes nadar? ¿Can you swim? Ok, the second one. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la segunda? En la segunda imagen están esquiando. Sí, Catalina. Muy bien. ¿Can you ski? Ok, entonces la segunda sería. ¿Can you ski? ¿Can you ski? Muy bien. De number three. Number three. Están jugando ajedrez chess. So, tell me the question. ¿Ahora? ¿Alguien? 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 Gracias. 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 Can you play chess? Can you? Yes. Bien. Can you play chess? Porque estamos preguntándole a Steve. Entonces, can you? Can you play chess? Okay, the next one. Number four. Okay, yes, Narciss. Bien, Lucilene. Okay, can you run or can you run 10 kilometers? 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 The next one. Very good. Can you drive? Can you drive? Okay. And number six. And number six. That's right, An Oh. Good. Okay, seven, off blood air. Okay. Okay. Yeah, I'm going to go down 10. And the two other�s. Bien, Nargis. Excel. Can you ride a horse? Can you ride a horse? Muy bien. Ok, now can you do these things? Write sentences about yourself. Use a can or I can't. Ok, ahora vamos a escribir oraciones acerca de nosotros, los mismos, usando el I can, yo puedo, o I can't, yo no puedo. Ok, the first one, swing. For example, in my case, I can't swim. I can't swim. And what about you? Can you swim? Ok, so you are on, on the beach. You can swim on, on the beach. Ok. Ok. Muy bien. I can't swim. Yeah. I can't swim. Ok. Ok. Can you play chess? Ok, Catalina said, I can't play chess. Ok. Plus, I can play. I can play chess. Ok. In my case, I can. I can play. I can play chess. Ok. Ok, I can play. En my case, I can play chess. si ahora no no es que hoy si tenga la habilidad yo y otro día no es que usamos el que no es para decir que puedo hacer eso o sea tengo la habilidad para hacer ok yo vuelco anden es un caño ron tan kilómetros hay un ron tan kilómetros hay que no hay gente oh muy bien i can't run 10 kilómetros ok can you drive can you drive my case i can't i can't drive yes i can't drive i can't drive or narkees you can't drive very good i can't drive and the last one can you ride a horse i can't drive a horse but i don't like it i can't drive a horse bien ok now we are going to complete these sentences use can or can't plus one of these verbs entonces vamos a completar las siguientes oraciones usando el can or can't y uno de los siguientes de los de estos verbos es con es con here see and speak ok i'm sorry but we can't come to your parry net star net saturday next saturday bueno este es el ejemplo entonces acá usaron can't come dependiendo entonces del contexto vamos a usar la palabra can or can y los verbos, ok lo siento pero nosotros no podemos ir a tu fiesta el próximo sábado ok, the second one I like this hostel room you the mountains from the window ok, very good you can see perfect you can see the mountains from the window me gusta este cuarto del hotel, tu puedes ver las montañas desde la ventana ok, three you are speaking very quietly I you I can hear you, very good I can't hear I can't hear hear you tú estás hablando muy vasito ¿cierto? muy bajito no puedo escucharte ok number four have you seen my bag I eat I can't find very good I can't find it excellent I can't find it as as the job the job the job because she five languages yes very good she can't speak she can't speak five languages Catherine got the job because she can't speak five languages very good Catherine consiguió consiguió el trabajo porque ella puede hablar cinco idiomas muy bien ok now we're going to complete these sentences use can or if of can't plus one of this verse this verse ahorita vamos a hacer lo mismo usando entonces eat decide find go go and sleep ok first one I was tired but I couldn't sleep estaba cansada ah bueno acá también puede ser que usemos el cool ok cool or cool ok I was tired but I couldn't sleep estaba cansada pero no pude dormir second one I wasn't hungry yesterday I my dinner one I no 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 Bueno, entonces, ¿cómo es una oración en pasado? Debemos de usar could, ¿ok? No can, no can, sino could. Yes. Y yo creería que es negativa. Porque ella dice, ah, no, sí, 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 no, sí, es positiva. Sí, está pensando mal. Sí, entonces sería, I could eat. Yeah. Bien, Luz Helena. Bien, Luz. Could eat. I could eat my dinner. I wasn't hungry yesterday. I could eat my dinner. Yo no estaba hambrienta ayer. O yo no tenía hambre ayer. Yo pude comer mi cena. Muy bien. Three. Anne doesn't know what to do. Tee. 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 ¿Puedo traducir la oración? Es que no la entiendo, por favor. Sí, claro que sí. And doesn't know what to do. And no sabe qué hacer. And no sabe qué hacer. Ella no puede decidir. Yes. She can decide. Very good. She can decide. Sería entonces la siguiente parte. She can't decide. Ella no puede decidir. Ok. Number four. I wanted to speak to Martin yesterday. Bye. 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 sería cool and fine cool and fine bien los derechos yo quería hablar con martín ayer pero no pude encontrarlo ok number five jim at the top to this do to the concert next saturday he has to work can't go very good can't 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 go jim jim can't can't go no puede ir al concierto el próximo sábado él tiene que trabajar he has to work no puede ok number six paula to the meeting last week she was ill i 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 Paula could not to the meeting last week Paula no pudo ah, no pudo ir me faltó el verbo no pudo ir a la reunión la semana pasada ella estaba enferma ok vamos a dejar hasta ahí that's it for today es todo por hoy do you have any questions? you're welcome ok ok, that's it ok, entonces see you tomorrow you're welcome goodbye